Muchas cosas y vamos a empezar por hacer un overview de lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a hacer un pequeño review de lo que son las simulaciones moleculares para, por si hay alguien por ahí que no es muy familiar, vamos a ver cómo estas cosas se aplican o estas herramientas se aplican al descubrimiento y diseño de drogas, luego cómo es que llegamos nosotros a involucrarnos con la toxicidad, los efectos adversos de las drogas y nos vamos a enfocar en ocho proteínas de membrana, que fueron las proteínas que elegimos para este estudio. Finalmente les voy a contar un poco las conclusiones a las que llegamos después de esto y las presentes, el presente estado de este proyecto y las futuras investigaciones que tratamos de enfrentar. Bueno, a estas alturas creo que ya todos nosotros sabemos qué cosa es la bioinformática, la biología computacional y las simulaciones a nivel molecular. Todas ellas nos ayudan en general a describir procesos o fenómenos biológicos, también nos ayuda a predecir y lo que podemos decir a estas alturas es que las simulaciones moleculares o simulaciones vía computación son experimentos en cílico. Del mismo modo que existen los experimentos in vitro o en vivo, nosotros tenemos o trabajamos con los experimentos en cílico. Y todo está sostenido por algo que ustedes ya conocen, que es el dogma central de la biología molecular. Tenemos el ADN que se replica y que luego en algún momento es transcrito y luego es traducido a una proteína. Todo lo que hemos desarrollado a nivel de biología computacional se basa, no está sostenido, en este dogma central. Y eso nos ha permitido a nosotros entender algunas cosas y usar, entender la estructura de las proteínas, la función de las proteínas y las simulaciones moleculares que hemos empleado hasta ahora o en las cosas a las cuales hemos aplicado hasta ahora las simulaciones moleculares, nos ha permitido en primer lugar reconocer que las proteínas y en general todas las moléculas no son estructuras o entidades estáticas, están siempre en movimiento, están cambiando, no solamente traslacional sino también rotacional, vibracional, etc. Entonces, eso nos ha permitido reconocer que las proteínas no tienen solamente una conformación, sino que tienen muchas conformaciones y todas ellas coexisten en solución. Y esto es lo que llamamos nosotros el sampling del espacio conformacional. A partir de una estructura conocida experimentalmente, nosotros podemos obtener lo que van a ser las estructuras o lo que son las otras estructuras o conformaciones asociadas a la proteína. También las simulaciones moleculares nos han permitido hasta ahora describir los sistemas biológicos en equilibrio y nos permite conocer la posición, el movimiento, las propiedades termodinámicas como la energía libre, la entalpía, entropía, cómo funciona el tiempo. En este último caso, en el caso de la entropía, no tenemos todavía un cálculo preciso o que funcione para todos los sistemas biológicos, aun cuando sean muy pequeños, aun cuando se trata de solamente un péptido de, digamos, 30 aminoácidos. Porque la entropía es una propiedad bastante complicada de caracterizar y que está asociada a varios factores en el sistema. Pero todo esto también nos ha permitido a nosotros examinar la dinámica del sistema, es decir, cómo, por ejemplo, una estructura o una conformación de la proteína puede ir cambiando con el tiempo y cómo puede también volver a la conformación original, cómo puede denaturarse o cómo puede denaturarse a la proteína. También nos ha permitido, las simulaciones de este tipo, replicar y ver a nivel molecular, atómico-molecular, las reacciones bioquímicas, ¿no? Sobre todo aquellas que involucran enzimas. Nos permite caracterizar estas reacciones, conocer mejor el mecanismo y, por lo tanto, también que proponer terapias cuando estos mecanismos alterados están asociados a alguna condición clínica. Y por último, y en el tema en el cual está centrada esta presentación, es las interacciones proteína-proteína, DNA-proteína y, particularmente, las interacciones droga-proteína. Pero, antes de pasar al siguiente slide y a la siguiente parte de la presentación, tenemos que preguntarnos qué tan confiable son estas simulaciones. Todos hemos visto que hay muchísimas publicaciones que datan no solamente de los últimos 20 años, que es cuando se produjo el boom de las supercomputadoras, sino también encontramos publicaciones que datan de los años 70, inicios de los 70. Entonces, nos preguntamos qué tan confiables son, porque así como hay mucha gente que publica artículos en los cuales se usan herramientas computacionales, también hay gente que dice, momento, aquí hay problemas, estas simulaciones no están reproduciendo los resultados experimentales, o no explican tal o cual fenómeno. Entonces, tenemos que preguntarnos qué tan confiables son estas simulaciones, qué tan maduro está el campo de las simulaciones moleculares. Bueno, antes de proseguir, me olvidé de decirles que si en algún momento ustedes quieren preguntar algo, o quieren comentar algo, por favor, pueden hacerlo, no esperen a que acabe la presentación, pueden preguntar si algo no quedó claro por ahí, me pueden preguntar en cualquier momento. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, retomando. ¿Cómo sabemos que estamos, digamos, o que el campo está lo suficientemente maduro para usar los resultados de las simulaciones moleculares? Bueno, más o menos en el año 75 se empezó con las simulaciones moleculares de proteínas. A nivel de, digamos, pequeñas moléculas o desolventes, ya se habían hecho algunos cálculos teóricos a fines de los 60, a inicio de los 70, en lugares, en las universidades que tenían, computadoras. Pero fue en 1975 que se publicó el primer artículo en el cual se daba cuenta de que se había simulado el folding de una proteína. Ahí estuvo esto a cargo de un par de investigadores, Levitt, Marshall, Warshall. Y también ellos publicaron algunos resultados sobre estudios de reacciones enzimáticas. La primera simulación MD de una proteína más o menos grande fue desarrollada por CARTUS, allá en el 77, y en el 83 se publicó el primer estudio de una simulación híbrida de mecánica cuántica y mecánica molecular. Ahora, estos investigadores que fueron los pioneros en las simulaciones moleculares de proteínas, ganaron el Nobel de Química en el 2013 justamente por sus contribuciones a la simulación de proteínas, tanto dinámica molecular, mecánica cuántica, protein folding y la caracterización de reacciones enzimáticas. Entonces, esto sumado al Nobel de Química de 1998, en los cuales también se premió a quienes contribuyeron de manera teórica y computacional al desarrollo de las simulaciones moleculares, nos habla de que hay una madurez en el campo que nos permite a nosotros confiar en las simulaciones moleculares. No a ciegas, pero tenemos un fuerte background de años de todo el campo, en el cual podemos confiar, podemos decir, unos a las alturas, no solamente describir procesos ya conocidos, sino que podemos también predecir interacciones moleculares y reacciones químicas. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora a lo que atañe a nuestra presentación, que es el campo del diseño y descubrimiento de drogas. Como ustedes, me imagino, han leído un poco, el desarrollar una droga en general puede tomar hasta 15 años, desde que uno identifica el target, desde que se identifica el target de la droga, uno valida el target de la droga, luego se conocen los primeros compuestos o principio activo de los compuestos que podrían usar a esta proteína target o ribosoma o RNA ribosomal. desde entonces, esos primeros años, hasta que finalmente la droga llega al mercado, después de la aprobación de la Comisión Europea para las drogas o de la FDA en Estados Unidos. Después de todo eso, nosotros recién podemos decir que la droga es apta para el consumo humano y que en el proceso se han gastado probablemente dos años de trabajo en equipo. Pero, ¿cuál es el cuello de botella o dónde es que nosotros tenemos el problema? Más o menos, como se podrán dar cuenta, la identificación de la proteína o del target biológico puede tomar unos dos años, tres años. Hacer toda la parte química, bioquímica puede tomar unos cinco años. Pero donde la mayoría de drogas fallan es en la etapa preclínica y clínica. ¿Y por qué? Porque aún cuando nosotros identificamos el target y luego desarrollamos nuestras drogas, todo un conjunto, un conjunto de candidatos a drogas, la mayoría de estas drogas fallan porque causan efectos adversos. Es decir, efectos, lo que comúnmente se conoce como efectos secundarios. Hay una reacción adversa a la droga y esto genera que nuevamente tengan que regresar a la parte de validación del target, a reoptimizar las estructuras químicas de los compuestos candidatos y esto toma años. Y eventualmente, con algo de suerte, se puede conseguir al menos una droga. En otros casos, ninguna. Y lo peor es, cuando habiendo pasado todos esos filtros de los ensayos preclínicos y clínicos y habiendo sido aprobados por la FDA o por la Comisión Europea, resulta que después de un año, dos o tres o cuatro, la droga tiene que ser retirada del mercado porque ha producido efectos adversos, que no se conocían, que no se conocieron durante la etapa de ensayos clínicos. Esto es lo peor que le puede pasar a una compañía farmacéutica y es lo peor que nos va a pasar a nosotros porque nosotros como consumidores confiamos en la droga, pero genera un efecto adverso, se retira la droga del mercado y bueno, nos quedamos sin la droga y al final todos tardemos. En el peor de los casos, con las tecnologías actuales, puede tomar 14 años. En el mejor de los casos, el desarrollo de la droga puede tomar 8 años y medio, 9 años. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Y es que resulta que aquí tenemos el gran problema de los off-target proteins, es decir, proteínas que no deberían interactuar con la droga que estamos desarrollando, pero que interactúan. Es decir, que la proteína, y es la razón de los efectos adversos, porque nosotros apuntamos a cierta proteína, ya sea humana o del patógeno, y sin embargo, la droga, el candidato a droga, interactúa con una o varias proteínas del humano y genera estos efectos adversos. En este diagrama que muestro aquí, tenemos todas las principales vías metabólicas y todas las proteínas asociadas. Cada puntito en este diagrama significa una proteína asociada a esta vía metabólica. Ahora, imagínense la cantidad, los cientos o miles de proteínas que tenemos nosotros en el cuerpo y que eventualmente la droga que se está desarrollando para alguna enfermedad puede interactuar con varias de ellas. Algunas generan efectos adversos, digamos, poco nocivos y otras muy nocivos. Entonces, es eso lo que estamos tratando de evitar. Estamos tratando de evitar de que las drogas que diseñemos puedan ser detectadas como agentes de reacciones adversas en la etapa preclínica o clínica, sino que podamos detectar los efectos adversos al inicio, cuando estamos en la etapa de desarrollo de compuestos. Si estamos desarrollando compuestos, tenemos compuestos que son candidatos y lo primero que debemos hacer es verificar que se una al blanco, al blanco que necesitamos, que ya puede ser una proteína humana o una proteína al patógeno. Luego de eso, tenemos que verificar que no se una a las proteínas que son responsables del efecto adverso. Pero ¿cuántas de las proteínas dentro de nuestro genoma son responsables del efecto adverso? Aquí hay varias preguntas que vamos a tener que responder. Por lo tanto, se hace por lo tanto, se hace crucial que nosotros podamos prevenir o detectar los efectos adversos mucho antes de los ensayos clínicos. No solamente porque nos permite ahorrar dinero, sino también porque nos permite ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. En esta línea, en el 2012, probablemente un poco antes, se unieron cuatro de las mayores compañías farmacéuticas del mundo para publicar un set, un panel de 44 proteínas como el mínimo set de proteínas que debemos usar para predecir los efectos adversos. La referencia, el artículo que hace referencia a estas 44 proteínas está en la sección de materiales. Pueden revisarlo quienes están interesados en el tema y van a ver de qué estas cuatro compañías farmacéuticas se unieron y compartieron lo que ellos ya sabían. Ellos, cada una de estas compañías tiene un panel sobre el cual hacen un screening in vitro para saber si la droga que están desarrollando se une o no a estas proteínas. Y estas proteínas están divididas básicamente en GPCRs que son unos receptores proteínas de membrana, canales iónicos, unas enzimas, unos neurotransmisores, unos transportadores nucleares y una quinaza que está embebida en la membrana celular. Entonces, ellos dijeron muy bien, hemos llegado a esta lista después de compartir nuestros conocimientos, nuestra base de datos hemos encontrado que son 44 proteínas las que cualquier investigador que está involucrado en el desarrollo o descubrimiento de drogas debe usar para primero examinar si su droga se va a unir a una proteína responsable de efectos adversos. Y estas proteínas son 24 GPCRs, 8 canales iónicos, 6 enzimas, 3 neurotransmisores, etc. Entonces, si nosotros tenemos un candidato a droga, este candidato no debe unirse a ninguna de estas 44 proteínas, por lo menos. Si tu candidato a droga se une a una de estas 44 proteínas, ya es mejor que lo descartes y que busques otro candidato. Esa es la conclusión de este artículo publicado en el 2012 por Bows y sus colaboradores. Pero ahora, ¿cómo nuestros experimentos en cívico pueden ayudarnos a encontrar si es que va a haber una interacción entre la droga que estamos desarrollando y estas proteínas responsables de los efectos adversos? Muy bien, a estas alturas creo que ya todos hemos hablado o conocido o leído sobre lo que es el locking molecular, que es básicamente nosotros tenemos una proteína target, tenemos un ligando que es una pequeña molécula y luego mediante este procedimiento mientras los software de docking molecular lo que hacemos es estudiar si es que, analizar si es que nuestro ligando se une la energía de enlace aproximada entre el ligando y la proteína y luego las diferentes posiciones que podría asumir el ligando una vez unido a la proteína target. Este tipo de simulaciones se han usado hasta ahora para identificar proteínas blanco, ese ha sido digamos el primer uso que se le dio a estos algoritmos y el segundo uso que se le dio hasta ahora fue la validación y el análisis estructural de las drogas candidatas. La validación quiere decir que uno conoce, hace su ensayo bioquímico en el tubo de ensayo uno hace el ensayo puede encontrar por diferentes métodos la energía el binding energy y dice muy bien yo ya sé que se une pero ahora quiero saber y que se une con una alta afinidad pero ahora quiero saber cuál es cuáles son las interacciones moleculares que hay entre esta molécula mi ligando y la proteína entonces desarrollan un protocolo de docking molecular y van a poder ver las interacciones moleculares que se están dando entre el ligando y la proteína entonces hasta ahora ese ha sido el uso que se le ha dado al molecular docking ¿no? un poco para ver cómo se encontró esto en el 85 fue digamos la primera se dio la primera publicación de cómo se podría determinar un potencial sitio de enlace y luego la gente empezó haciendo docking sobre estructuras rígidas de las proteínas ¿no? obteníamos las estructuras a partir de rayos X en una estructura a partir de rayos X no cristalizada lo que obtenemos es una estructura rígida y a partir de ahí usando esta estructura rígida realizamos el docking molecular y vamos a encontrar que efectivamente el ligando ejerce cierta interacción con la proteína y podemos encontrar las posiciones etcétera pero también tiene problemas el problema es que predice muy pocos ligandos no siempre predice las tendencias en las energías de enlace y por lo general muchos de los ligandos que experimentalmente se prueba que se enlazan a la proteína resulta que cuando uno hace el docking la energía de enlace es muy pobre o simplemente no se enlaza se va a otro lado se enlaza en otra parte de la proteína entonces ese ha sido el problema del molecular docking cuando se usa la estructura a partir de rayos cristalizados a partir de rayos X de proteínas entonces se optó por usar no la aproximación de estructuras rígidas de las proteínas sino de estructuras que son flexibles porque como les había mencionado antes las proteínas no son entidades rígidas sino que están siempre fluctuando entre una conformación y otra y estas fluctuaciones entre diferentes conformaciones dependen del pH dependen de la temperatura del solvente de si hay una mutación en la proteína y de la presencia de ligandos y eventualmente de otras moléculas entonces si nosotros queremos realmente hacer un docking que reproduzca lo más que se pueda a las condiciones fisiológicas tenemos que tener en cuenta estos factores entonces una vez entendido esto los investigadores empezaron a usar el docking pero ya usando la flexibilidad de la proteína entonces ustedes deben haber visto que hay programas o artículos que dicen muy bien aquí asumimos que la proteína es flexible la proteína es flexible el ligando también y lo que se puede obtener es que se mejora la predicción de ligandos mucho mejor que si usamos el molecular docking sobre estructuras rígidas hay una mejora como les mencioné pero algunos de los problemas es cuánto más debemos extender la flexibilidad de la estructura y cómo nosotros podemos digamos saber qué zona es la que se vuelve más flexible que otra por lo general predice también ligandos que ya se conocían y lo peor que ha pasado con este tipo de docking es que produce falsos positivos y en ocasiones estos falsos positivos de hecho son el número de falsos positivos que produce son mayores a los positivos reales cuando se hacen estudios de control entonces para poder digamos superar estos problemas se empezó a usar lo que es el docking molecular pero basado ya no en una estructura rígida o una estructura a la cual flexibiliza ciertos enlaces sino que hacemos uso de la parte teórica en la cual sabemos que las proteínas flutúan de una conformación a otra entonces se forma lo que se conoce como el ensambul o conjunto de conformaciones de la proteína y a partir de aquí de este conjunto de conformaciones nosotros desarrollamos lo que se conoce como el virtual screening de las de ligando sobre las muchas conformaciones que pueda tener la proteína y que podamos encontrar y que podamos y que querramos encontrar ¿no? el cambio conformacional en la proteína puede involucrar no solamente la parte del sitio activo sino la estructura completa de la proteína ¿no? y lo que se ha encontrado hasta ahora es que los falsos positivos se reducen con esta técnica ¿no? donde tenemos un cúmulo de tenemos un cúmulo de proteínas o perdón de conformaciones y tenemos muchos ligandos usamos digamos los algoritmos de docking y vamos a poder nosotros examinar todas las todos todas las los candidatos a drogas sobre las muchas conformaciones de los receptores y luego de hacerle un digamos de ordenar estas interacciones de acuerdo a la energía podemos decir muy bien estos son los compuestos que mejor se unen no solo a una estructura o una conformación de la proteína sino a todo el conjunto de conformaciones de la proteína en eso digamos que eso es el core de el docking molecular basado en el ensamble de conformaciones la desventaja la principal desventaja que hemos encontrado hasta ahora de esta técnica es que en términos computacionales es muy caro es muy costoso demanda millones de cálculos porque imagínense si nosotros hacemos el sampling de una de una proteína de la estructura de una proteína eventualmente podemos tener miles de conformaciones y también tenemos miles de candidatos a drogas y los respectivos controles y esto hace que digamos sea muy costoso este tipo de simulación y por supuesto que no todo el mundo tiene acceso a supercomputadoras entonces por ahora esa es la desventaja hasta que seguramente se mejoren los algoritmos y se mejoren también o se den más acceso a supercomputadoras a los diferentes centros de investigación como les decía esta técnica se basa en el conformational selection model que es básicamente el típico modelo que conocemos desde la época de pregrado que se basa en llaves cerradas que la 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 molécula el compuesto que estamos usando como candidato a droga no se enlaza a todas las conformaciones sino que se enlazan solamente algunas ahora que es lo que nosotros tenemos tenemos muchas conformaciones de la proteína y tenemos una librería de miles de ligados entonces algunos ligados se unirán a esta conformación otros ligados se unirán a esta conformación y otros ligados se unirán a esta conformación pero si nosotros estamos buscando un candidato a droga probablemente ese candidato a droga se una a alguna de estas conformaciones y no a todas pero si nosotros usamos solamente la estructura cristalizada lo que vamos a encontrar es que si nosotros examinamos toda esta librería de drogas vamos a tenemos un sesgo porque estamos examinando solamente una estructura o una conformación de la proteína cuando en verdad existen muchas otras muy bien dicho esto nosotros lo que hemos hecho es en lugar de buscar el target mediante el docking molecular vamos a buscar que los candidatos a droga se unen se unan vamos a examinar si se unen o no a las proteínas responsables de efectos adversos tenemos las proteínas responsables de efectos adversos aquí las 8 en total son 24 GPCRs pero aquellas que tienen una estructura cristalizada son solamente 8 y ahí es donde nosotros hemos empezado hemos empezado con 8 estructuras cristalizadas de GPCR para examinar si podemos desarrollar un protocolo sobre el cual nos permita nosotros predecir si va a haber una unión de los ligandos candidatos con nuestra proteína responsable de efecto adverso ahí es donde empezamos examinamos 8 8 proteínas GPCRs ahora en la membrana como ustedes saben hay varias proteínas tenemos enzimas tenemos canales iónicos canales iónicos activados células marcadores de identificación de las células moléculas o proteínas que sirven para la adhesión y tenemos receptores entre estos receptores están las GPCR que básicamente el trabajo de la GPCR es recibir un mensajero una pequeña molécula pues una hormona puede ser alguna otra molécula segregada por o sintetizada por el cuerpo esta molécula lleva el mensaje se enlaza en la GPCR esta proteína recepciona el mensaje sufre un cambio conformacional y recluta a otras proteínas en el interior de la célula y transmite la señal ese es el trabajo de la GPCR no deja pasar las moléculas no deja pasar iones su trabajo es recibir un mensaje y transmitirlo entonces en ocasiones si nosotros supongamos que esta sea una droga que debería ir a una bacteria pero si esta droga en lugar de irse directamente a la bacteria se une a esta GPCR va a generar una señal equivocada y por lo tanto va a generar un efecto alberto entonces nosotros empezamos el estudio sobre estas sobre 8 GPCR de las decenas o cientos que hay empezamos sobre 8 GPCR aquellas que tienen estructura cristalizada y estas 8 GPCR fueron unos receptores de enocina receptores adrienergéticos un receptor de histamina y bueno las que ustedes ven ahí este es el gen que las codifica y para nuestro estudio nosotros descargamos las estructuras 3D cristalizadas de dos bases de datos ¿no? de la base de datos DUT y la CCB ¿no? ahora ¿cómo se entiende esta tabla? tenemos los compuestos activos que son ligandos que cuyo cuyo resultado experimental se conoce se conoce la energía de binding y hemos descargado empezamos nuestro estudio con esta cantidad de ligandos y tenemos los decoys que son digamos moléculas que no deberían o que no deben unirse en nuestra proteína problema en este caso alguna de las edificiadas esto nos sirve los decoys nos sirven como control negativo ¿no? y esta es como control positivo entonces en nuestro estudio nosotros esperamos que por ejemplo las moléculas que están en este grupo se unan a la proteína y las moléculas que están en este grupo no se unan a la proteína del mismo modo con las moléculas provenientes de esta otra base de datos esperamos que las moléculas que están en este grupo que son los activos se unan a la proteína y que las moléculas que están en el grupo de los decoys no se unan a la proteína eso es lo que esperamos muy bien ahora ¿cómo nosotros extendemos el número de conformaciones de nuestra proteína? muy bien lo que nosotros hicimos fue correr una dinámica molecular pero como ustedes a estas alturas saben la dinámica molecular nos permite si bien es cierto simular pequeñas moléculas con soltura péptidos pero cuando se trata de una proteína y membrana son muchos los átomos involucrados tenemos todos los fosfolípidos la proteína el agua los iones etcétera entonces esto hace que computacionalmente sea muy costoso desarrollar una dinámica molecular para obtener digamos un microsegundo de simulación por esa razón lo que nosotros hicimos fue una vez obtenido o descargada la estructura cristalizada modelamos los gaps y loops que pudieran estar perdidos o que no fueron cristalizados obtuvimos un modelo de full atom completamente atómico y luego usamos coarse grain es decir que los aminoácidos fueron llevados a una aproximación en el cual cada aminoácido es representado por dos o tres o cuatro esferas dependiendo del tamaño del aminoácido ahora entonces convertimos el modelo atómico completo a un modelo coarse grain en el cual reducimos las partículas en vez de tener 120 mil o 140 mil átomos incluyendo los fosfolípidos agua y iones obtuvimos modelos en los cuales teníamos solamente alrededor de 20 mil átomos esto hace que nuestros cálculos de dinámica molecular sean más rápidos y podamos digamos desarrollar una simulación de un microsegundo en un tiempo razonable de lo contrario digamos nos demoraríamos meses y meses en solamente desarrollar una dinámica molecular usando la aproximación del modelo atómico completo una vez que desarrollamos nosotros la dinámica molecular por un microsegundo lo que hicimos fue regresar al modelo atómico para poder hacer el docking y regresamos al modelo atómico de toda la trayectoria es decir de toda de todo el microsegundo de simulación ahora cuando uno hace simulaciones moleculares uno tiene que dar en cuenta qué es lo que busca si busca solamente digamos estudiar los movimientos de la proteína a nivel vibracional ¿no? enlaces necesitamos solamente unos pocos centosegundos si nosotros queremos ver algunos como las cadenas laterales cambian de un lado a otro ¿no? necesitamos digamos muestrear solamente los cambios en las cadenas laterales podemos hacer simulaciones del orden de los picosegundos sino segundos si queremos ver ya tenemos que hacer un muestreo o una simulación del orden de los microsegundos y los milisegundos en nuestro caso nosotros estamos interesados en ver los cambios en la conformación no solamente pequeños sino también los grandes eventualmente por ejemplo este loop puede o esta alfa hélice puede cambiar puede volverse un loop puede haber un desplazamiento de este alfa hélice o de alguna de las alfa hélice transmembrana y lo que hicimos fue grabar la trayectoria cada 200 picosegundos con lo cual obtuvimos en total 5000 conformaciones de la proteína ahora estas 5000 conformaciones de la proteína nosotros necesitábamos hacer el docking de los 11000 compuestos que teníamos los 800 o 1000 compuestos activos y el resto de compuestos que en teoría no deberían unirse a la proteína teniendo en cuenta de que en el tiempo en el que se hizo este este trabajo el docking molecular nos tomaba digamos alrededor de 25 minutos por cada cálculo de docking el tener 55 millones de cálculos de docking molecular nos llevaba a más o menos tener un aproximado de 22.5 millones de horas de procesador suponiendo que solamente un procesador para sólo una proteína entonces esto en definitiva hace imposible hacer un docking molecular de cada una de cada uno de los compuestos los activos y los decoys sobre cada una de las de las conformaciones de la proteína porque tenemos aquí 5000 conformaciones de la proteína no entonces nosotros lo que buscábamos era correr este docking molecular encontrar conformaciones significativas es decir que conformaciones significativas es decir conformaciones que enlazan a un número significativo de liganos activos no no los decoys si el licoy se une a una conformación es decir aquel que no debe unirse se une a una conformación de nuestra proteína entonces esa conformación no nos sirve porque a esa conformación se está uniendo un ligando que no debería unirse entonces desarrollar todos estos cálculos como les decía 22.5 millones de horas para hacer el logio molecular sobre cada una de las conformaciones no no creíamos de que fuera necesario desarrollar todos estos cálculos porque intuitivamente nosotros pensábamos que no se necesita hacer un SAM o un dogging sobre cada una de ellas cuando seguramente habían unas pocas estructuras o unas pocas conformaciones de la proteína que podían digamos enlazar a los ligandos que necesitamos el problema era cómo hallar esas estructuras porque cómo hallar esas estructuras claves esas estructuras significantes esas conformaciones que fueran significativas de tal modo que nuestros compuestos podríamos testear solamente sobre esas conformaciones y no sobre las 5000 conformaciones el gran problema es porque de lo contrario si nosotros empezamos a hacer el cálculo de docking de todos los compuestos sobre cada una de las conformaciones es como tener una mosca y que uses un misil para matar a la mosca es decir vas a usar mucho poder computacional para encontrar unas pocas conformaciones dentro de esas 5000 es como usar un misil que está en la pared y lanzas el misil solamente para matar a la mosca vas a destruir todo y vas a consumir demasiados recursos entonces ¿qué es lo que nosotros hicimos? muy bien dijimos vamos a agrupar formar clúster de nuestras conformaciones y lo que formamos fueron 30 clusters 30 grupos y luego escogimos una estructura representativa de cada grupo una estructura representativa de cada cluster y estos clusters fueron formados usando diferentes aproximaciones usamos psa gaussian unicuo model hicimos un RMCD solamente de binding sites un RMCD solamente de la estructura completa y al final llegamos de que 30 clusters o 30 grupos era suficiente pero lo malo fue que luego cuando hicimos el docking molecular de las de los cuatro métodos que usamos para formar los clusters solamente que el método que permitía encontrar la variación en la estructura entera de la proteína nos dio unos resultados digamos más o menos significativos ¿no? para esta parte del docking nosotros usamos un software que se llama B9PI que también fue desarrollado en los laboratorios donde estuve trabajando y lo bueno de este software es que podía hacer cálculos en paralelo escala muy bien en clusters o en supercomputadoras y es de código abierto ¿no? entonces hicimos nuestras primeras pruebas con este software sobre las proteínas sobre las proteínas Adora 2A que es la receptora de nocina y finalmente encontramos unos resultados para las 8 proteínas muy bien antes de pasar a los resultados aquí hay un tema muy interesante como les había mencionado cuando se hace docking muchas veces los resultados que obtenemos vía estos experimentos en sílico no reproducen los resultados experimentales y en este caso el asunto se agrava porque estamos trabajando sobre conformaciones que han sido generadas usando una simulación si tuviéramos conformaciones que han sido generadas por experimentos digamos que podemos confiar a ciegas de que son conformaciones que existen realmente en solución y podemos trabajar sobre ellas pero como estas son conformaciones que hemos obtenido a partir de dinámica molecular tenemos que tener cuidado en el momento de analizar los resultados es decir si un ligando se enlaza a la proteína ahora este ligando realmente se enlaza entonces para eso es que necesitamos el control de los controles positivos y los controles negativos en esta parte del estudio porque acuérdense lo que nosotros necesitamos es que solamente se enlacen todos aquellos compuestos que son activos los decoys no deberían enlazarse entonces los decoys son nuestros controles negativos como saber si es eficiente o no y como saber si es que nuestro algoritmo de docking y nuestro análisis está yendo más allá de la selección aleatoria que es una selección aleatoria supongamos miren aquí nosotros tenemos nuestros activos nuestros decoys vamos a reducir esto a un conjunto digamos de 200 donde tenemos 160 decoys estructuras que no deberían enlazarse la proteína y tenemos 40 compuestos activos que sí deberían enlazarse si nosotros tomamos un subconjunto de estos 200 digamos el 50% que son 100 si tenemos si usamos solamente selección aleatoria vamos a encontrar de que hay en esta selección al tomar solamente 100 digamos bolas de aquí deberíamos esperar de que vamos a encontrar 20 bolas rojas y si tomamos digamos el 25% es decir 50 de este conjunto deberíamos esperar de que aleatoriamente salgan solamente 10 bolas entonces si nuestro algoritmo hace más o menos reproduce más o menos esto de aquí esta selección aleatoria entonces el algoritmo no sirve porque da lo mismo que tú agarres y selectoriamente selecciones un número determinado de bolas y vas a obtener lo que digamos tú esperas de acuerdo al porcentaje que está incluido en el conjunto en total entonces lo que nosotros esperamos es que nuestra selección usando este método vaya más allá de la selección aleatoria es decir si la selección aleatoria aquí usando digamos el 25% del conjunto fue 10 hemos escogido solamente 10 bolas deberíamos por selección aleatoria nuestro algoritmo debería no escoger 10 sino 12 o 13 o 14 o 15 o quizás 18 o 20 es decir deberíamos nuestro algoritmo debería escoger mucho más de lo que se espera en la selección aleatoria ok dicho esto ¿cómo empleamos esto en nuestra en el análisis de nuestro docking molecular? de este modo aquí tenemos por ejemplo para el caso de nuestra proteína de nuestra primera yficial tenemos un total de 11.000 compuestos de los cuales 844 son activos y alrededor de casi 11.000 son licoyes ¿no? ahora si nosotros seleccionáramos aleatoriamente varias veces hacemos el experimento de seleccionar aleatoriamente el compuesto vamos a encontrar de que en un subconjunto del 1% es decir si tomamos el 1% de esto que sería más o menos a ver 11.000 11.000 si tomamos 100 bolas si tomamos 100 bolas de este total deberíamos aleatoriamente escoger más o menos entre 8 y 9 compuestos activos que es justamente aquí donde vemos que es de acuerdo a esta distribución donde está el el pico de la distribución ¿no? que son más o menos 8 a 9 bolas ahora si nuestro si nuestro algoritmo reproduce esto nuestro algoritmo no sirve porque estamos haciendo lo mismo que si escogieras tu mano simplemente para seleccionar de manera aleatoria los compuestos nuestro algoritmo tendría que digamos seleccionar por lo menos 10 o 12 o 15 y lo que nosotros usamos para determinar cuál sería el mejor número de todos ellos es el método de los intercuartiles en este método dividimos nuestro nuestro dataset en digamos en grupos que agrupan 25% de las muestras 25% 25% 25% y este rango es el rango donde se da la mayor cantidad de aleatoriedad y lo que nosotros intentamos es calcular muy bien cuando estamos lo más lejos posibles de digamos de la selección aleatoria es cuando hacemos estos cálculos y encontramos de que hay dos fronteras una que está en este lado y otra que está en el lado superior en este lado superior encontramos que de acuerdo a este método el número a seleccionar es 17 es decir si nuestro algoritmo tiene 17 o más compuestos activos en esta selección en este subconjunto de 1% entonces esa conformación que hemos sobre la cual se está haciendo el análisis es una conformación significante significativa ¿por qué? porque está seleccionando compuestos que el número de compuestos que está seleccionando va más allá de la selección aleatoria de este modo nosotros hemos podido discriminar entre conformaciones que no son significativas que seleccionan muy pocos compuestos y conformaciones que sí son significativas y que están seleccionando compuestos más allá más allá de la selección aleatoria usando esto lo que nosotros encontramos fue que para el caso de Adora para el receptor de adenosina funcionó muy bien nuestros como ustedes ven el porcentaje de compuestos activos únicos es decir que no se repiten entre todas las conformaciones es más o menos 80% si nosotros recogemos un subconjunto del 10% es decir que si nosotros tenemos 10.000 compuestos en total 10.000 compuestos en total y digamos tenemos 800 compuestos activos y el resto son dicoy si agarramos un subconjunto de esos 10.000 que vendría a ser 1.000 un subconjunto de 10% el 80% de los compuestos activos en la lista que son más o menos aquí vamos a ver alrededor de 800 entre 700 90 800 todos ellos están pueden ser detectados por nuestro método solamente agarrando un subconjunto de 10% en un subconjunto de 5% tenemos más o menos el 50% en el 1% fíjense si comparamos con el docking sobre la estructura cristalizada o la selección aleatoria en todos los casos en cada subconjunto estamos muy por arriba es decir el método funcionó muy bien para esta proteína en todos los métodos o perdón en todos los subconjuntos la la cantidad de compuestos que hemos encontrado va más allá del random selection y del docking sobre la estructura cristalizada sin embargo nos entristecimos cuando vimos que no funcionó el método cuando vimos las otras proteínas si se dan cuenta la estructura cristalizada aquí selecciona mayor cantidad de compuestos que nuestro método el random selection está todavía bajo lo mismo con las otras proteínas vimos que nuestro método estaba igual que el random selection perdón que la estructura cristalizada por encima del random selection pero digamos que si tenemos la estructura cristalizada no ayuda mucho y aquí si tuvimos un ligero incremento en el subconjunto de 15% en el caso de las otras proteínas estuvimos por aquí muy cerca del random selection muy por debajo de digamos la estructura cristalizada ligeramente mayor pero en general no no con nuestro método no estaba detectando las la mayor cantidad o el mayor porcentaje de de compuestos activos que debería que debería detectar entonces ¿qué hicimos? lo que hicimos fue ya no hacer el docking sobre estructuras representativas de los 30 grupos o clústeres que habíamos formado tuvimos que muy a pesar nuestro usar el misil y lo que hicimos fue usar el misil para digamos detectar unas pocas conformaciones del total de de las 5000 conformaciones que habíamos generado usando dinámica molecular pero igual seguía siendo muy costoso así que tuvimos que reducir nuestra nuestra nuestro número de conformaciones a un número más o menos manejable para la supercomputadora que íbamos a usar entonces esta reducción nos llevó a usar 3000 conformaciones que desde lo que hicimos la énormément de que la d todo que no Gracias. 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 Y en nuestro caso, el misil fue la computadora Titan, que estaba localizado en Euclidia, a estas alturas ha sido ya decomisionado. Y lo que nosotros hicimos fue usar esta computadora que fue, digamos, rankeada como la más rápida del mundo académico en el 2015, contiene 18.700 nodos, más o menos 20 petaflots para calcular. Y un segundo de cálculo en esta computadora equivale más o menos a unos 39 millones de años de cálculo en una computadora normal, una laptop o una World Station. Entonces, este fue nuestro misil y lo que encontramos fue que haciendo el docking sobre la trayectoria completa, nuestros resultados mejoraban tremendamente. No solamente en Adora. Fíjense aquí, nuestros resultados usando o haciendo el docking, usando el misil, ¿no? Sobre las 3.000 conformaciones de la proteína, podíamos predecir en el caso de Adora, o reproducir en el caso de Adora, el enlace de casi el 100% de los compuestos activos solamente en el subconjunto del 10%. En el caso del subconjunto del 5% podíamos reproducir el enlace del 90 y tantos por ciento del total de compuestos activos. Disminuimos un poco a nivel del 1%, del subconjunto del 1% y del 0.5%. Y lo mismo sucedió con las otras 3 proteínas a las cuales las sometimos a este estudio intensivo. El docking sobre la trayectoria completa, sobre las 3.000 moléculas, podía predecir 90% solamente en el subconjunto del 10% para esta proteína, que es el receptor adrenérgico de 2 beta. Y estamos por encima de, digamos, las estructuras cristalizadas del random selection, que es la selección aleatoria. Estamos por encima del docking cuando se usó solamente estructuras representativas, que en este caso es la barra celeste. Y lo mismo sucedió con las otras 2 proteínas. Es decir, que para poder nosotros reproducir por lo menos el 70% en el subconjunto del 10%, hemos tenido que usar no solamente estructuras representativas de las conformaciones generadas, sino también hemos tenido que nosotros usar todas las conformaciones que encontramos en el sampling de 600 nanosegundos. Inicialmente nosotros hicimos un sampling de un microsegundo, pero como mencionaba, por cuestiones de tiempo, ya no teníamos más tiempo de cálculo en la supercomputadora. Ahora tuvimos que usar solamente 3.000 conformaciones, lo cual hace un total de 600 nanosegundos. Es decir que, por ejemplo, aquí, en el caso de Adora, hemos logrado reproducir más o menos 830 activos en el subconjunto del 10%, que ya de por sí es un golazo cuando se trata de diseñar protocolos para docking molecular. Es decir que, si nosotros en este momento traemos un compuesto nuevo y queremos saber si es que se va a unir a alguna de estas 4 proteínas, simplemente hacemos el docking de este compuesto nuevo sobre las conformaciones que han sido significativas para el análisis. En el caso de Adora son 166 en el subconjunto del 0.5% y 817 conformaciones en el caso del 10%. Es decir, que para nosotros reproducir ese 90% de compuestos únicos activos, necesitamos enfrentar nuestro compuesto, nuestro compuesto candidato, contra estas 817 conformaciones de la proteína Adora 2A. Para el caso del ADRB2, con 128 conformaciones es suficiente, con 41 conformaciones es suficiente para el caso del receptor de opioide. Y para este otro receptor de opioide también con 70 conformaciones podemos nosotros detectar, digamos, en un 90, en un casi 100%, en un 90%, en un 80% y en un 70%, podemos detectar si nuestra proteína candidata se va a unir a una de estas 4 proteínas responsables de efectos adversos. Ojo que estas son solo 4 de las 44 que existen. En conclusión, ya para terminar, puedo decir que usar el flustering del sitio activo, o perdón, de la estructura completa de la proteína, funcionó bien, relativamente bien, para el caso de la primera proteína, el receptor de adenosina 2A. Lo mejor que hemos podido encontrar es que usando al menos 600 nanosegundos de trayectoria, de dinámica molecular, da resultados realmente importantes, impresionantes, porque podemos reproducir, ¿no?, con al menos 70% de interacciones reales con ligandos o compuestos activos. Los compuestos activos únicos se enlazan a estas conformaciones significativas y esto nos produce, digamos, como les decía, entre un 73% y un 99% de reproducción de las interacciones de estos compuestos con las 4 GPCRs. Digamos que una conclusión un poco desalentadora podría ser de que este tipo de análisis es muy costoso, ¿no?, en términos computacionales, pero, sin embargo, es la mejor manera que tenemos hasta ahora de predecir el ligand binding entre un compuesto y una proteína. Muy bien, quienes estuvimos trabajando en este proyecto, ahora estamos, digamos, dedicados un poco a ver la siguiente parte, que es, de un lado, encontrar cuáles son las características principales de esas conformaciones que son, digamos, conformaciones significativas, y de otro lado, extender el estudio a estas otras proteínas que también han sido no reportadas como las responsables de efectos adversos. Por otro lado, una de las cosas que está, digamos, suelta en el campo es generar un software basado en GPU que definitivamente produce o que permite hacer tráculos mucho más rápidos que CPUs, pero para el caso de drogas proteínas. Existen problemas de programas de docking para proteína, proteína o peptidoproteína que usan GPU, pero no para el caso de droga proteína. No sé cuál sea la razón, pero digamos que ayudaría mucho en el campo que alguien se dedicara a esto. Finalmente, quiero agradecer a quien fue, digamos, mi supervisor en este trabajo, el doctor Chevron Bodry, en la Universidad de Tennessee, al doctor Jeremy Smith, quien es, digamos, el jefe del Centro para Biofísica Molecular en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, donde se encuentra la supercomputadora que usamos para el trabajo, y donde desarrollé, pues, mi tesis doctoral. Y a la doctora Sally Ellingson, quien colaboró muy activamente, digamos, en las críticas y en los comentarios hacia el trabajo. Finalmente, quiero agradecer a quien es responsable de mi regreso al Perú, que ha sido la Universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y, digamos, al CONCITEC a través de sus fondos concursables, que en este caso han permitido que puedan regresar al Perú a trabajar y seguir haciendo, digamos, ciencia e investigación en esta área. Finalmente, quiero agradecerles a todos y por su atención, y agradecer a Hugo por la invitación para divulgar esta parte de mi trabajo, y estoy listo para las preguntas, si es que tuvieran alguna. Gracias a todos. Muchas gracias, Willy, por el tiempo que nos estás dando, y hemos tenido algunos inconvenientes, igual hemos salido adelante. Hay una pregunta que estaban haciendo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Willy, ¿nos escuchas? ¿Hola? Hola, a ver. Hola. ¿Algún? Gracias, Willy, por tu tiempo. Mencionabas lo genial tu exposición. Hay una consulta que te estaban haciendo. Sí. A ver si el estudio de los GPC lo tienen disponible en material de apoyo. Sí, sí, sí. Hay un... Bueno, el material que te pasé, Hugo, está el artículo, ¿no?, principal de mi trabajo. Bueno, uno de ellos es el... Uno de los artículos es el estudio de Bowles, en el 2002, en el cual reportan estas 44 proteínas. Así que, si alguien está interesado, por favor, revisen ese material. Y el otro artículo que te pasé es justamente el artículo que publicamos de este estudio, donde se detalla, ¿no?, se da mucho más detalle de todo el protocolo y, digamos, del método que se usó para el análisis para evitar justamente decaer en que el algoritmo sea ineficiente o esté muy cerca de la selección aleatoria, ¿no? Y si alguien tiene alguna pregunta adicional, digamos, alguna duda respecto al artículo o algo que no se entienda del artículo, pueden escribirme. Al inicio de la presentación les puse mi correo. Aquí se los escribo nuevamente en el chat. Sí, ese es, ¿no? Ese es mi correo actual. Pueden escribirme si es que alguien necesita algún, digamos, alguna aclaración, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Gracias, Willy. Willy, ahí tienes una consulta de Jesús Alvarado. Sí. Ya. No, en el core drain, debido a la naturaleza de la proteína, en este caso se trabajaron 8 YPCRs, no se tuvo en cuenta, digamos, el hierro, ¿no? O sea, porque no, de acuerdo a la literatura, estas YPCRs, por lo menos estas 8 que nosotros hemos trabajado, no coordinan hierro. Sí, claro. Para responder la pregunta de Felipe, sí, hay muchos casos exitosos en los cuales el desarrollo de un fármaco ha sido, digamos, que hemos complementado o ayudado por las simulaciones en sílico. Es decir, la simulación en sílico no hace todo, ¿no? Si no, lo que te hace es muy bien, tú tienes una, dependiendo cuál es el objetivo del estudio, si lo que quieres es justamente modificar una droga, entonces tienes un compuesto en el cual sabes que genera cierto efecto adverso o necesitas mejorar su afinidad por la proteína blanco, entonces empieza a modificar la droga, ¿no? El compuesto. Haces todas las modificaciones que puedas realizarla, sobre eso luego haces el docking, no usas esto para hacer el docking sobre todas las conformaciones de la proteína que creas conveniente o que te permite hacer el poder computacional del cual dispones y luego encuentras el ranking de la mejor, este, de los mejores compuestos. Esos rankings, supongamos que has hecho un testing de 200 compuestos, te puedes quedar con 20 o con 25, esos 25 luego pasan a la siguiente etapa que es el ensayo in vitro. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque de lo contrario tendrías que empezar tus ensayos, tus experimentos in vitro, no con 25, sino con 200 compuestos. Y esto no solamente te demora, te toma mucho tiempo, sino que además cuesta bastante dinero, ¿no? Porque, digamos, que hacer el ensayo por cada compuesto, dependiendo del compuesto, de cuánto cuesta la síntesis, puede llegar fácilmente cada compuesto a 50 dólares. Jesús Alvarado, sí, sí, claro, eso es factible. En el Course Green lo que nosotros hicimos fue básicamente simular las condiciones fisiológicas de la GPCR, usando la composición que se acerque más a lo fisiológico de fosfolípidos y colesterol en la membrana, y de iones como sodio y cloro para equilibrar el sistema. No con fines de buscar una coordinación, porque como te mencioné, las GPCR, por la literatura, estas GPCR no coordinan hierro. Pero si estás interesado en ponerle hierro a tu simulación, sí, en el Course Green, usando el Force Field Martini, tú puedes incorporar hierro. A ver, para Alin San Juan. Ah, muy bien. Esta es una... ¿Cómo usamos ahora el Machine Learning? Muy bien. En la época en que, digamos, estaba yo terminando este trabajo, esta parte del trabajo, porque ahora directamente estamos continuando con esto, pero ya no con las GPCR, sino con enzimas. Pero en la época en que estábamos terminando estos trabajos con GPCR, justamente la gente empezó a tratar de usar Machine Learning. Y lo que actualmente está haciendo Jerome, quien fue mi supervisor y mentor en esa época, es justamente usar Machine Learning para muy bien. Lo que nosotros hicimos, lo que mi proyecto hizo fue no solamente establecer este protocolo, que puede servir para predecir enlace entre una proteína y ligandos, sino que ahora esas conformaciones significativas que sí enlazan a la mayor cantidad de ligandos, esas conformaciones tienen algo en común. No sabemos qué cosa es, pero debe haber algo ahí. Hemos tratado de hacer caracterizaciones usando, como les mencioné, PCA, PCA, hemos usado GACI y otras cosas, y no pudimos encontrar. Entonces, a lo que él se ha abocado ahora es justamente a usar Machine Learning para explorar todas las características que tienen estas conformaciones que yo hallé, que son significativas y que enlazan a los ligandos, para que nosotros en el futuro, cuando se tenga que hacer este tipo de docking molecular, ya no hagamos el docking sobre las 3,000 conformaciones, sino sobre aquellas que el Machine Learning, que el algoritmo de Machine Learning, haya podido encontrar que son con características comunes. De ese modo, usamos Machine Learning para que en una nueva proteína, ya no usemos las 3,000 conformaciones, sino usamos aquellas que comparten esas características que en estos momentos se están tratando de hallar. para obtener la menor cantidad de falsos positivos. A ver, para responder la pregunta de María, a ver, la mayor cantidad de falsos positivos se da cuando se usaba el, los, digamos, la aproximación de proteína flexible. ¿No? Ahora, en el caso que nosotros estamos haciendo, o que desarrollamos, lo que nosotros hemos podido, digamos, a la conclusión que nosotros pudimos llegar, fue que tienes que tener un, un T, un conjunto, lo que se llama un, 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 un training set, ¿No? que es un conjunto de ligandos que tú sabes que se enlazan y juntamente con, digamos, tus controles positivos, tus controles negativos. Y tienes que establecer, como lo hicimos nosotros, bien cuál es el porcentaje, cuál es la cantidad de, de controles negativos y positivos. Sobre eso, ahora, eh, divides este conjunto en dos, ¿No? El primero, tanto de los positivos como de los negativos, ¿No? De tu control de positivos y negativos. Ese primer conjunto, ¿No? Va a ser tu training set. ¿Ya? Y luego, para hacer un cross-validation, lo que haces es la segunda parte de este, de estos compuestos, tanto de los activos como de los decoys, va a ser tu, eh, test set. Es decir, que vas a poder, eh, sobre el entrenamiento que has usado, sobre el conjunto de entrenamiento que has usado para tu algoritmo, ahora usas un conjunto de prueba. Y si en tu conjunto de prueba, tus, tu algoritmo te dice muy bien, he obtenido muchos positivos, entonces tienes que ajustar tu algoritmo. Pero si digamos en tus falsos positivos, de los decoys, del segundo conjunto, son muy pequeños, muy reducidos, entonces tu algoritmo está trabajando bien. En otras palabras, lo que tienes que hacer es un cross-validation, dividiendo tu, tus, eh, tus conjuntos de activos y conjuntos de decoys, lo divides en dos o tres, ¿No? El primer grupo lo usas como training set, el segundo como un test set, y el tercero como un segundo test set. De ese modo, vas a ir ajustando tu algoritmo y vas a poder reducir tu, este, el bias, ¿No? Los falsos positivos. Espero que eso haya podido aclarar tu respuesta. Es básicamente hacer cross-validation, dividiendo tu, ligandos positivos, ligandos, digamos, negativos. A ver, para Felipe. Ya. De nada, María, ¿No? Gracias a todos. Y como les dije, si tienen alguna, alguna otra pregunta, alguna inquietud, me pueden escribir. A ver, Eileen San Juan nos pregunta, el sesgo que podría haber si es que escogemos una proteína, me refiero que eso te refieres cuando dices información, que se recoge para iniciar la formación sea de un organismo de ensayo, que luego se va a aplicar en otra proteína. Ya. Si te refieres justamente a la proteína, lo más conveniente es que uses que la proteína sobre la cual vas a trabajar el docking sea tu proteína blanco al 100%. Si usas una proteína de otro organismo, probablemente puede haber algunos problemas, porque si bien es cierto, hay muchas proteínas con las cuales compartimos con nuestros organismos, o se comparten entre organismos en términos no solo de secuencia, también de estructura. Hay ciertos cambios que son muy sutiles, que hacen que puedas obtener falsos positivos. Un caso muy particular es el receptor de quemoquinas en células cancerosas. Por ejemplo, entre el CXR1 y el CXR2, las dos estructuras son, siendo ambas de humanos, son muy parecidas, tienen más o menos un noventa y tantos por ciento de identidad, y sin embargo, la especificidad que tiene el CXR1 es mucho mayor que la del CXR2. Hay ciertos péptidos que se enlazan muy bien al CXR1 y que no se enlazan al CXR2, y viceversa. Y si tú ves las estructuras, porque ambas estructuras están publicadas, vas a ver que las estructuras se parecen, o sea, son dos proteínas exactamente iguales, las secuencias son exactamente iguales, pero el problema viene en algunos aminoácidos que están en el sitio de unión al ligado. Ahí difieren en dos o tres aminoácidos, y esa variación en dos o tres aminoácidos hace que una tenga una especificidad y afinidad por diferentes ligandos que la otra. Así que lo mejor que puedes hacer es empezar o usar la información, la estructura de la proteína sobre la cual quieres hacer el docking. Los modelos por homología, en general te dan una idea, pero no trabajaría yo sobre un modelo por homología para desarrollo de droga. De repente para estudiar ciertas interacciones, ver cuál es el sitio de enlace, sí, pero para desarrollo de droga ya es una cosa que hay que aproximarse lo más que se pueda a las condiciones fisiológicas y la estructura de tu proteína target. Espero que eso haya podido responder tu pregunta, Ilin. Willy, para concluir, tenía un par de preguntas. Sí, dime. Una de ellas es con respecto a cómo elegir, cuando analizas la trayectoria, cómo elegir los frames para generar diferentes estructuras. En el estudio que ustedes han hecho, han elegido 200 pico segundos para obtener un screenshot de la dinámica molecular. ¿Ustedes usan algún tipo de script o algoritmo que les permita determinar el tamaño de cada cuánto tiempo uno debería extraer una? Ya, a ver. En primer lugar, dependiendo del tamaño de tu trayectoria, o sea, por eso la primera parte del estudio no funcionó, porque lo que hicimos nosotros es nuestra trayectoria de 5.000 frames, que era un total, hacía un total de un microsegundo de simulación. Dijimos, esto es demasiado, vamos a reducirlo, entonces usamos diferentes algoritmos de caracterización, ¿no? De clasterización de este conjunto de conformaciones y redujimos todo el asunto a 30, ¿no? 30 clusters y escogimos estructuras representativas. Y el asunto funcionó bien solo para una proteína, para el resto no funcionó. Entonces, dijimos, bueno, no funcionó, entonces vamos a tener que, pues os decía, usar el misil, ¿no? Irnos sobre las 3.000 proteínas, o perdón, sobre las 5.000 conformaciones, irnos sobre las 5.000 conformaciones por cada proteína. Pero aún así vimos que era demasiado. Nuestro gol era trabajar sobre esas 5.000 conformaciones, todas. O sea, cada 200 pico segundos se grababa un snapshot, un frame, y hacer el locking sobre cada uno de esos frames. Nuestro objetivo era hacer 5.000, pero nosotros teníamos la limitación de que en la supercomputadora, nosotros no éramos los únicos que las manejábamos o que las usábamos, entonces había puesto una cola de gente que necesitaba usar y además te dan un tiempo limitado de cargo. Entonces, hicimos un poco de número, dijimos, no, 5.000, de acuerdo al tiempo que nos han dado para usar, no, no lo vamos a terminar. Entonces, tuvimos que reducirlo a 3.000. ¿Cómo escogimos esas 3.000? Simplemente son los primeros 600 nanosegundos, nada más. No, no pudimos escoger más y nos hubiera gustado. Pero digamos que con 600 nanosegundos funcionó el asunto. Ahora, justamente el, digamos, el gran problema aquí es para no usar esas 3.000 o 5.000 conformaciones es cómo caracterizamos la proteína, qué parámetro usamos, ¿no? Nosotros usamos el RMCD del Binding Site, el RMCD de la estructura completa, usamos PCA del total de la proteína, usamos Gaussian Indoor Model y la verdad es que lo único que nos funcionó más o menos fue el RMCD del total de la proteína. Ahora, como les mencionaba, actualmente Jerome está tratando de, en su laboratorio, de buscar cómo caracterizar estas conformaciones. O sea, ¿cuál es el parámetro, la variable, la propiedad que tienen en común para solamente seleccionar aquellas que son significativas y no tener que hacer el locking sobre las 3.000? ¿Cuál es el parámetro? Ahorita no se sabe, no sabemos. Ah, perfecto. Y la otra pregunta que te hacía era, te decía, sobre, hablaste del programa que ustedes usaron del BINA-MPI. Ah, a ver. Hola, ¿me lograste escuchar? Sí. Sí, con respecto al programa BINA-MPI, es un programa open source y en qué se diferencia con respecto al autodoc BINA. Sí, ¿Hola, hola? Hoy en día, eso, ese programa lo desarrolló, este, Sally, quien, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Ya, ese programa lo desarrolló Sally, está basado en el autodoc BINA, es decir, dentro, pero, la, digamos, la mejora del BINA-MPI es que, en primer lugar, puedes usarlo en un clúster, o en una supercomputadora, usando librerías MPI, y que además, cuando tú tienes, te crea un, la carga en cada procesador, o en cada nodo del clúster. No, esas son las ventajas del BINA-MPI. Y sí, si es open source, ella lo puso disponible, me parece, en su página, lo pueden buscar así, por BINA-MPI, o en el peor de los casos, si es que están interesados, se contactan conmigo, y yo se los envío, ¿no? Ah, perfecto. Y la última pregunta, Willy, era, este, lo que me estaban pidiendo, los asistentes a la conferencia, si es que, va a ser factible, que nos puedas compartir, tu presentación, del día de hoy. ¿Compartir qué cosa? La presentación. Ah, ya, 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 yo les genero un PDF, y se los envío. Ah, perfecto, entonces, ya con eso, igual, se les envío. Te lo envío a tu Google, y tú lo distribuyes. Sí, perfecto, sí, sí, sí. Bueno, Willy, muchas gracias por el tiempo, nos ha ido el tiempo así de volada. Gracias también a todos los asistentes, que han aguantado hasta este momento, que ya tienen que ir a almorzar, bueno, nuevamente agradecer a todos, el próximo viernes tenemos un invitado de la Universidad de Georgia, vamos a hablar sobre una proteína de un protón cogen, y los esperamos entonces para la próxima semana también, para el viernes a la misma hora, al mediodía, espero que todos estén también en esta conferencia. Bueno, sin más que decir, gracias Willy nuevamente, gracias a todos, y nos vemos la próxima. Muy bien, gracias a todos, suerte, chau, chau. Chau, chau. chau, 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 Gracias.